Música Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Pinceladas para los que no me conocen Un mega saludo, si estás sintonizando por primera vez un episodio en este canal Te invito a que te suscribas de inmediato No se te olvide de esa acción que me ayuda bastante tu apoyo a seguir subiendo contenido Vamos a ver si podemos hacerle algo de daño a este A ver, lo congelamos, lo congelamos, sí, perfecto Mátenlo, mátenlo, ayúdenme a matarlo Bueno, se fue Vamos a ayudar al compa, suprimiendo a este robot Vamos a ayudarlo con mi escudo, ya no puedo ayudarlo más Retrocesa porque si no me van a violentar Dios mío Está, está, miren como hecha chispa ese campo de batalla Miren como hecha, uff, el 3 está por todo Ahora viene un Otio Blitz Jodiendo por ahí, me suprimieron las armas Es un clan, no Cuando juegan así totalmente agresivos es porque es un clan loco Entonces te destruye muy fácil Oh, ese es el Nightingale, ese que, ¿cómo jode? A ver Y los gavanas, ¿cómo están infectando al servidor? Todo el mundo tiene gavanas Ah, lo traté de congelar, gente, pero se me escapó Este Nightingale está fuerte, gente, está fuerte Está en una excelente opción A ver, me rebajo las armas Aquí está el compa Vamos a ir en contra de este con habilidad Ah Voy a cruzarme, a ver si puedo hacerle algo de daño Ah, hay otro Blitz aquí Vamos, vamos, gente, ayuden Ayudación Vamos a suprimirlo De cerca, de cerca Vamos a bajarle la vida Vamos, si se puede, si se puede Esta batalla está fuerte, fuerte Uy, creo que tengo alguien atrás Coño, a su madre No lo vi No, este ya me llevó Ya me llevó, me llevó, me llevó, gente No puedo hacer más nada con este robot Oh, me llevó Bueno, creo que hice bastante daño Voy a sacar a mi arma especial Pues así decirlo El robot que más me gusta utilizar Me gusta la velocidad Me gusta el diseño Me gusta el daño que hace Si lo equipas bien Vamos a tratar de hacer daño acá No lo tengo muy bien equipado ahorita, gente Pero me gusta La cuestión es divertirse en este juego Más nada Si no te diviertes No tiene sentido jugarlo Estoy tratando de divertirme lo máximo que pueda A ver, papá, quédate quieto Quédate quieto Ah, no lo veo El techo, quítame el techo Mi sumada Un leche Creo que da un leche Sí, sí, ya te protegí El leche Me quedé joder Perfecto Llegamos a... Oh Venga, hay un coje culo aquí Pero brutal Está este mancito Dándonos pelea por todos lados Uy, pero quieren esta variza Porque la quieren O sea, no hay No hay otra forma Sino está Pero potente la batalla Y mi equipo está muy bueno, gente No sé ustedes Pero mi equipo está muy bueno Está muy bueno Voy a sacar al titán Cuando me maten a este robot Para poder matar A alguno que otro A un min Por allí que viene Jodiendo Me voy a esconder Me voy a esconder Todavía tengo el as-stand Ah, vamos a ver Vamos a ver Oh, no Me violó este Me violó Pero voy a sacar al titán Y voy a hacerle fuente Titán contra titán Creo que la tela está bastante Bastante poderosa No se te olvide De dejarme tu like Hay ahí alguien escondido Vamos a bajarle el daño Una vez Para que vaya a jugar Por otro lado Estoy lagueado Como ustedes ven Eh, coño Vamos a hacer links Vamos a hacer links Vamos a hacer links Y vamos a tratar De ayudar A los compañeros Y vamos bien Con las balizas Pero perdimos esta baliza Del medio De la casa Perdón Vienen dos a un min Coño, su madre No puedo dar a esta baliza Porque me van a violar El titán Y no se que hacer Gente Estoy muy lejos De todos los titanes Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme Voy a hacer links Voy a arriesgarme Quizás pierda al titán Quizás lo pierda Uy, creo que lo voy a perder Gente Creo que lo voy a perder No me puedo cubrir No me puedo cubrir A ver Daño Haz daño Eso Se bajó No, pues ya me lo mataron Me lo mataron Gente No pude hacer nada Con este titán Esta es la forma En que el titán Pues no sirve Está la meta Del juego Volando Nos están destruyendo Sacaron los titanes Para destruirnos Vamos a aplicarle La marca de la muerte Para ver si podemos Hacerle algo de daño Está escondido Y no se puede hacer nada Nos están violando Por los titanes Hay alguien aquí abajo Pero Dios mío Pero ayuda Mi equipo estaba muy bueno Pero ya Ya no está tan bueno Porque no tenemos Titanes poderosos No le hago nada de daño No le hago nada de daño Estoy sorprendido Voy a caminar Voy a ver si puedo Cubrirme un poco Marca de la muerte Ayúden Gente Ayúden No Me lo destruyeron Voy a sacar leche A ver si puedo Ir por la baliza La baliza Ya está Ya de nosotros La baliza Los titanes Que me tocaban De aliados Son puros kits Entonces Aumín Contra aquí Hay cuatro Hay cuatro Aumín Todos son de plasma Creo que están jugando En escuadrón Creo Porque Pues no es común Ver tantos Aumín En Pues esto es que El juego está jodido Como está Por más que accione El escudo No lo accione Porque para qué No tenía sentido Ya esto Me voy a esconder Porque si no Me van a violentar Vamos a decir Entre todos Matamos a este titán No No podemos hacer No le hago nada De daño Y mi robot Está a nivel 9 Lo matamos ahí Pero No fui yo Pero aunque sea Uy No Ya perdimos No hay como Hacerle fuente A esos titanes Gente Déjame tu opinión Cómo ves eso De que hayas tantos Aumín Por eso es que El pixonic Va a sacar Al Al mata titanes Por así decirlo Oh Yo también tengo Varios Varios Yo también tengo Varios Vamos Mátalo Mátalo Uff No pude La batalla Llegó a su final Perdimos Porque Nos violaron Con los titanes Aumín La meta del juego Espero que Ese mata titanes Tenga un alcance De 600 metros Es lo que yo Me espero Como mínimo Para que sea efectivo Mínimo 500 Mínimo 500 Gente Pero Espero que 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 sirva Para hacerle Counter A los Aumín Porque cuando salen Los equipos llenos Aumín En verdad Que el juego Se vuelve Un desastre O sea Está demasiado Desequilibrado Por esa parte El Nones Es bueno Pero no es para tanto Yo me arriesgué Y lo saqué Para una baliza Pero No pude No pude Me imagino Que hicieron unos daños Se hizo 4 millones Vamos a ver En qué nivel Tenía ese Aumín Para que ustedes vean Con lo conocen Este es de China 126 De nivel Y maximizado No me jodas La vida O sea Se gastó un mineral Subiendo a este titán Vamos a ver A otro El otro También tenía Este Creo que también tenía Aumín Creo Vamos a ver Era de Usa Es de Usa Y no Este tenía Arthur Y tenía un nivel normal Aunque el Arthur Se viola Un Ovens De uno Contra uno Como ustedes Vieron En el juego Pues Vamos a ver Este si tenía Un min Habían Habían demasiados Que tenían Este también Tenía un min Las armas Tenían un muy Buen nivel Más de 15 Más de 10 Ya es un buen nivel Pero aquí Tiene dos Más de 15 Que son las Las alfa Como quien dice Entonces Está bastante competitivo Nos hicieron mierda Como ustedes vieron En el video Si te gustó No se te olvide Suscríbete al canal Estoy subiendo Contenido regular Del juego Aquí me salió Un aliado Voy a ver Si tenía un min O que tenía Este es de IOS Este también Es de IOS También Porque no aparecen Los premios Y este Que quedó De tercero Vamos a ver Que tenía Creo que tenía Un kit No tenía Un Artur Y también Lo tenía Muy bajo nivel Eso es lo que No puedes hacer Gente Subir tanto El Artur Y las armas Teneras a nivel 4 o 5 No lo puedes hacer Porque el titán Pues va a estar Muy desequilibrado Yo te recomiendo Que mínimo El titán Las armas A nivel 10 Mínimo Bye bye Gente Mínimo